Yo te tenía en la cumbre Moneda, moneda, moneda no cara de mujer Moneda, moneda, moneda no cara de mujer Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la me con devoción Es por eso que a brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí no le digan que yo aquí brindo por mi soledad Díganle que soy feliz, que a mi nunca me va mal, que olvide a su maldad Bolso, si el baño te acosta, que su risa loca yo quiero olvidar A esta, que se cree odiosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar Y te voy a olvidar mamacita, con los delirosos de la frontera ¿Quién me va a prender la mecha? Yo le pego un remera Porque esa nera sí buena, va a jugar con la candela Eso se lo digo a Julián y también a Catalina Luego le dije a Maruca y también a Josefina Eso se lo digo a Carmen, le damos a costillera Si no encuentro que la apague Yo me llevo esta barraquera, la que tenga rama y paja que no se arrime a la vela Que su sol está vendido y esta rama se le quema La que tenga rama y paja que no se arrime a la vela Que su sol está vendido y esta rama se le quema Se le trajo el piso Se le apagó el piso Se le apagó el piso Se le apagó el piso Sigamos bailando Hasta las seis De la mañana Quiero que me pese cinco pesos Porque yo me voy para la tienda Quiero que me pese cinco pesos Porque yo me voy para la tienda Ya se fue mi novia Le gusta bailar Si no me lo apretas Me la pueden robar Quiero que me pese cinco pesos Porque yo me voy para la tienda Quiero que me pese cinco pesos Porque yo me voy para la tienda Quiero estar bailando Bien apretanto Pero con mi novia Bien Me he dejado la gente La computadora La computadora Siempre nos pide Está de moda He buscado un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computa 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 Computadora Encuentras una placa Que fue en la hora Computa Computa Computadora La encuentras en el Facebook A toda hora Computa Por computadora Encuentras una placa Y encantadora La computadora Música Música